Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer Cuanto diere en esta vida, por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa, por el parque a pasear Que vomita su mirada, con su elegante modo de andar Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón Estoy aquí No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar Que vomita su mirada, y su sonrisa es un madrigal Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo, tendré esta pena que soportar Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón Calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón Estoy enamorado de esa linda chica Estoy enamorado de esa linda chica Ay, ella no me quiere Corresponde, ay no me quiere Corresponde, ay no me quiere Corresponde, ay no me quiere Corresponde, ella es tan linda y tan bella Tiene el encanto de una doncella No me quiere, que no me quiere Corresponde, ay no me quiere Corresponde, ay no me quiere Chica linda, dame un besito ¡Apretadito! Gracias por ver el video